No, pero todavía no sé lo que vamos a tocar, vamos a tocar lo mismo All right, de Estreman al Calle y Valle, papá Desde las palmas de Gran Canaria, en Tamarán All right, la supa más alta está detrás de todo esto Promoviendo el reggae, el rap, el hip hop, la cultura urbana Esto es así, papá, esto no tiene vuelta atrás Ten cuidadito, all right, vamos allá Te digo que en este mundo hay mucho perrosato, mucho boca llarga, hay mucho chivato Clase de gente con la que yo no trato porque siempre ellos quieren meter su cullera en mi plato En este mundo hay mucho perrosato, mucho boca llarga, hay mucho chivato Clase de gente con la que yo no trato porque siempre ellos quieren meter su cullera en mi plato Y digo, hay mente mala, yo sé que tú me señalas, dime por qué tú te alegras cuando este río se respala Y por qué si estoy delante los oídos me regalas, pero si me doy la vuelta tú vas y más apuñalas Y ojalá que esa mentalidad puedas cambiarla y si algún día la cambias te estaré esperando el ala Pues esa victoria tendremos que celebrarla con un ron de Gran Canaria y un refresco que da ala Porque en este mundo hay mucho perrosato, mucho boca llarga, hay mucho chivato Clase de gente con la que yo no trato porque siempre ellos quieren meter su cullera en mi plato Y digo, lo estás oyendo, suena la alarma, lo que tú estás haciendo te lo devuelve el karma Yo estoy tranquilo, conozco un ganja pharma que cultiva munición para mi mente que es mi arma Muchos fantasmas, hay mucho que habla de más, tú ten cuidado hermano porque te caen por detrás Pocos amigos, muchos que se ponen un disfraz y se aprovechan de ti hasta que no tienes más Tú estás alerta, mi breta despierta, que fuera hay gente que te quiere pisar la huerta Estamos hablando de que hay mentes expertas esperando a que tú te des la vuelta Por eso digo, hay mucho mentiroso en tu zona, en mi zona Lo más curioso es que ya no desentonan gente más falsa que la carne del matón Al que te cogen por la espalda y al despiste te encañonan, digo En este mundo hay mucho perrosato, mucho boca llarga, hay mucho chivato Clase de gente con la que yo no trato porque siempre ellos quieren meter su cullera en mi plato En este mundo hay mucho perrosato, mucho boca llarga, hay mucho chivato Clase de gente con la que yo no trato porque siempre ellos quieren meter su cullera en mi plato Alright, tú ten cuidado hermano, por ahí fuera te la quieren clavar, te la quieren hacer No te des la vuelta de muchos ojos Alright, la supa más tazán está detrás de todo esto Vigas para todos ellos, muchas gracias a los músicos Stereo man, pop Yeah Ator Ator Gracias por ver el video.